Hola gente, ¿cómo estáis? Pues aquí una nueva entrega de Starfield y tengo dos preguntas que haceros. La primera es, ¿eres feliz? Si es que sí, no hace falta que respondas, pero si es que no, oye, destina todos los recursos y todos tus esfuerzos para ser feliz. Y la segunda es, ¿eres nuevo en el canal? ¿Acabas de llegar aquí? ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? ¿Te has cansado de los super youtubers que hacen unos vídeos maravillosos y son súper simpáticos, súper geniales, súper entretenidos, súper divertidos y no esta mierda de canal que tengo? Pues, ya sabes, te puedes ir o te puedes quedar. Mi recomendación es que me hagas caso con la primera pregunta que te he hecho. Y bueno, y ahora pues nos dejamos de tonterías y vamos a solucionar un problema que tengo. A ver, si mal no recuerdo, porque ya hace un día que no juego. Estaba sobrecargado. En el capítulo anterior me dediqué a recoger recursos como un poseso. Y mi amigo Vasco, ¿cómo estás? Sí, está aquí. Oye, hoy hace buena cara. Me decía que no, que ¿por qué cogía tanto? Hombre, porque, joder, soy un jugador de RPGs y los juegos de RPGs cogemos todo lo que podemos y más. Aunque no, después no se iban para nada. O sea, yo recuerdo juegos como Skyrim, como yo que sé, The Witcher 3 o algún que otro, el Elder Scroll, que llegaba a tener una cantidad de dinero, de recursos, de armas, de todo que después nunca utilicé. Pero me dedicaba solo a acumular. Y ya está. Pero bueno, también es divertido. No es ni bueno ni es malo. Es una decisión que tomamos todos y bueno, ahí estamos. ¿Sigues ahí? ¿O te has ido ya? ¡Oh! Ya no queda nadie. Ahora me he quedado solo. Ahora estoy hablando solo. ¿Qué habéis durado? ¿10, 20 segundos? ¿No más? ¡Joder! Bueno, pues continúo solo. Bueno, Vasco, estamos solos. No nos escucha nadie. No nos sigue nadie. No hay nadie en nuestro canal. Es una pena. Pero es así. No podemos luchar contra los mastodontes youtubers famosos. Pero bueno. Pues nada, vamos a continuar. Solos. Evidentemente. Vale, pues entonces, bueno, voy a intentar averiguar, a ver. Pero voy a cambiar, voy a cambiar aquí la perspectiva porque ahora aquí dentro... Hostia, ¿y por qué estoy con el... con esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, sí. Esperad un segundo. Esperad un segundo. Si hay alguien. Si hay alguien, claro. ¿Cómo me desequipo esto? Si entrara al menú. Eso me gustaría saberlo. Ah, estoy como en posición de combate. Entonces, ¿cómo me quito la posición de combate? Ah, pues sí. Me parece que la había quitado. Y ha vuelto otra vez. ¿No? No. No. Es alto. ¿Se ha quitado? Ya se ha quitado. No sé ni cómo, pero se ha quitado. He pulsado botones, pero no he acabado de comprender en qué momento se ha quitado. Posiblemente sea un fallo. Mío, claro. A ver. Vamos a ir a continuar. Esto era el mapa del leso. Entonces, tengo un montón de objetos. Y vasco también. Entonces, aquí hay... No, no hay taquillas. Hay un cazo. Hay un cazo que... Y un grifo guarro. Y unos tenedores. Y un de estos de jabón. Y una... De esto, ¿cómo se llama? Un calentador de agua para hacer infusión. Y de esto que es el cabañolo. Esto... Creo recordar de que... Representaba que este juego estaba en el... Era... Bueno, me refiero. Representaba un año como el 2300 o así. ¿Y todavía estaremos con estas cosas? Puede ser, puede ser. Que no... Así tan... Con esta apariencia tan vieja. Yo creo que será bastante más moderno todo esto. Pero bueno. Lo dejamos ahí. Tenemos un montón de cosas. He dicho. Estamos sobrecargados. Entonces hay que buscar... ¿Esto qué es? Puesto de investigación. Anda, puedo investigar. No, pero esto vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para después. Aquí viene una taquilla. En uno de mis vídeos... Ah, no, no. En el... En el vídeo promo... De... Para promocionar este canal salía este. Taquilla del capitán. ¿No puedo? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Me vas a dejar mal ahora? Ah, transferir. Ah, coger no puedo coger nada. Pero no, no, no. No puede ser el mismo botón. Tengo 7000 créditos. No está mal. Y aquí hay 040. Ah, solo puedo cargar 40. Pensaba yo que podías poner aquí de todo. Ah, había una... Me recuerdo que había una bodega. Había una bodega por ahí. Aquí me senté también, dice el tonto. Y en alguna parte tiene que haber una bodega. Me gustaría saber dónde está esa bodega. O... O simplemente... No seleccionando nada. A ver, puerta. Hay una puerta. Ah, mira. Para hacer pipí, caquita. Y con el mismo despensador. Y una tab... Una tabula personal. ¿Qué es una tabula personal? Está en español, pero yo... No sabría decir que es una tabula. Muy buenas ratas piratas. Parece que por fin lo habéis logrado. Habéis abordado mi nave, desguazado mi robot, arrancado mis preciosos ojos marrones de este rostro angelical, y luego habéis descubierto que vuestro supuesto buscador de tesoros no tiene ningún tesoro. ¿Es verdad? No. Ya no. Puede que llevase alguna cosita valiosa cuando os dejé atrás como pardillos en Kumasi. Pero el combustible no se paga solo. Así que no habéis encontrado nada. Salvo mi fantasma, que os perseguirá hasta el fin de vuestros días. Y eso para un pirata de la flota carmesí es... ¿Cuánto? ¿Otra semana? Pues señor Barrett, no. No ha sido confiscada por los piratas porque negocié con ellos en el capítulo anterior, no, en el otro, y al final les convencí de que no había ningún tesoro. O sea que no. No ha sido de nada lo que has dicho. Y no hay nada más aquí. Aquí simplemente se puede bajar, reproducir, no se puede cambiar. Ok. Deje que me encargue de transportar suministros. Si corres... Vale. Pero la última vez que hablé contigo, señor Vasco, estabas lleno. Ah, mira, un sándwich. Y aquí no hay nadie para robárselo. Una gazuca digital. Me lo podía haber dicho antes que había aquí. Aquí hay comida. ¿Qué más hay? Por aquí hay un taladro de impacto. He visto muchos taladros de impacto. Aquí es moque. Aquí sí que... Es paquete de comida, ramen. Vale. Un molinillo. No, el molinillo lo dejo aquí porque me hará más falta aquí en la cocina. Bolsa de café. Bueno, hay que cosas... ¿Y aquí qué hay? Así, mi cama. Y... ¿Y dónde estamos? En un planeta. Sí, en Crick. Estamos en Crick. Y... ¿Y qué hora es? ¿Dónde está la hora aquí? ¿La hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿No sabes la hora? Ahí, vale. Las 23 horas. ¿Son las 23 horas? Y... Es como de día. No, entonces no... No es... No es... No... El tema no va igual que con los... En la tierra. Entonces, vamos a dormir un poquito. Así... Vaya, hay que dormir un poquito. Pero no ponía 23. No entiendo nada. 12, 35. A ver... Ah, UT. UT, no sé qué... El universo. Tiempo universal. Será. No lo sé. Entonces... No hay ningún botón... Aparte de hacer... ¿Se puede hacer caquita? Pero has levantado la tapa. Te has quitado el traje, tío. Joder. Bueno. Pues si... Ni te quitas el traje... Ni levantas la tapa... Pues no... No vas a poder... Chistaco, chistaco. Pero bueno, como no hay nadie ahí... Al otro lado, pues... No hay problema. Me quedo con el chiste... Con el chiste... Con el chiste yo solo. Yo solo. Pues... Me parece que... Hay que ir al menú. Hay que ir al inventario. Eso sí que lo veo un poco raro. Y aquí no se... Aquí, aquí tienes la bodega. Y aquí en la bodega... Aquí tengo cosas. Esto es la bodega del Frontier. Y si pulso otra vez... Me voy al inventario. Pero... Voy primero... A hablar con Vasco. Bueno, perdón. El señor Vasco. Porque es un... Es un champion. Vamos a... Aquí está. Mira. Cada vez que salgo... Sale a recibirme. Qué simpatía... Y qué felicidad. Ya, ya lo sé. Hostia. Me lo has dicho muchas veces. ¿Cómo puedo serle de ayuda? Vasco. Empiezas a hacer pesado. Este es el Vasco. Vale. Y tiene armas. Vale. Pues se la quito. Tiene traje espaciales. Lo que voy a hacer va a ser quitarle todo... Al señor Vasco. Y después voy a empezar a clasificar. Quizá... No sea lo más divertido para... Lo que puede ser que se me rompa la columna... La columna... De coger tanta cosa. Y a lo mejor... Puede ser que no me pueda ni mover. Estoy cogiendo todo. Compulsivamente. Imposible... Imposiblemente muera. A ver. Vamos. Es una pasada. Esa es la masa de Vasco. Vale. La masa... Pero... ¿Por qué no pone mi masa? Le voy a poner mi masa también. Vamos ahí... No. Solo pone la masa de Vasco. Muy mal el juego. Vamos a empezar a criticar ahí. Muchos youtubers critican ahí. Pues yo también critico. Yo no soy youtuber. No soy nada. Pero... Ya está. El Vasco está vacío. Y ahora posiblemente muera. De peso. A ver si me puedo mover. En el Skyrim... Si te pasaba ya casi ni te... Ah no. Pero eso era en modo supervivencia. Ok. Vale. Pues... Ahora tenemos todo. Lo tenemos todo encima. O sea. Tenemos que estar... A ver. Como se visualiza. No, no se visualiza. No, no. No se ve nada especial. Pero estamos cargadísimos de... 300 millones de cosas. Bueno. Ah. No. Me he equivocado. De botón otra vez. No hay que dar al B para el inventario. Esos son otros juegos. Objetos nuevos. Bueno. Aquí tenemos de todo. Entonces. Aquí viene una parte quizás sea aburrida. Para el que está viendo. Pero claro. Como no hay nadie mirando el de eso. Pues es divertida para mí. Voy a clasificar todo esto. Mira. Esto es nuevo. Esto es un agente metabólico. Mira. Me voy a hacer una cosa. Vale. Este es mi inventario. Pues voy casi directamente. A ver. Me quedo en la parte de arriba. Y después voy bajando. Vale. Y lo voy pasando todo a la bodega. Pues representa que... Estaré con mi nave durante tiempo. No creo que me la van a quitar. Porque si me la quitan. Me quedaré sin nada. Esto que es. Recurso orgánico común. Se puede emplear para fabricar algo. Ya. Bueno. Entonces. ¿Cómo se deja? Inspeccionar. El botón. Este. ¿Cómo? RS es este. Inspeccionar. Ordenar. Por nombre. Soltar. Un momento. Eh. Vale. Pues. A ver. Si vamos viendo. He sufrido una interrupción. Como podéis ver. No es problema. Eh. Pero bueno. No pasa nada. Porque aquí no hay. Aquí no hay nada. Eh. Aquí no hay nadie. Mejor dicho. Perdón. A ver. Pero la verdad es que me he quedado un poquito así pillado. No pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Seguimos. Eh. Agente metabólico. A ver. Esto. Ordenar por nombre. Y inspeccionar. No sé. No acabo de ver eso. Vamos a saltar. Vale. Pero ¿cómo puedo dejarlo? No sale el botón para dejar esto. No puedes equiparte con este objeto. Vale. Ah. ¿Soltar? ¿Cómo? Atrás. No. ¿Por qué no puedo dejarlo en la bodega? Hostia. Me queda un poco tonto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bodega aquí. Coger. Pero no puedo dejar. 95 de 450. Aquí puedo coger de la bodega. Vale. Y si era cambio. Y entro. Yo qué sé. Este es mi inventario. Guardar. Aquí me sale guardar. Ahora me sale guardar. ¿Y eso por qué era? Todo. Lo pongo en todo. Guardar. Ahora sí que me sale. Mira. Antes no me salía guardar. ¿O sí? No estoy tonto. Bueno. Pues vamos a varios primero. Todo esto. Supongo que en algún momento habrá que venderlo. Pero bueno. Vamos a. Ah. Te falto esta. Esto no. Esto no fue lo que me hizo. No puedo diseminar. Vale. Este es de misión. Evidentemente. Vale. Todo esto. Bandeja de comida. Supongo que lo que no. Voy pasando rápido. Porque tampoco esto no es interesante. Es un objeto varios. El objeto varios. Si no me dice que es un objeto de misión. Pues lo vamos dejando. Vamos. Así a saco. Porque. Repito. Eso. Estamos en sección de varios. Aquí hay un montón de plantas. De tonterías. Estarando de impacto. Un montón de cosas. Vale. Veo que solo hay un objeto de misión. Entonces. Nos vamos de aquí. Y recursos. Evidentemente. Los recursos. Tenemos agua. Aluminio. Analgésico. Todo esto. Supongo que después se usará. Para fabricar cosas. Lo típico. Y como puedo ver aquí. Nutriente. Orgánico. Se puede emplear para fabricar. Todo pone fabricación. Aquí a la derecha. Estoy mirando. Arriba a la derecha. Estoy mirando que todo pone fabricación. Por consiguiente. Vamos también a dejarlo todo. No veo que sea. Como dijimos. También para recuperar vida. Y todas esas cosas. Está clasificado en otro sitio. Notas. Aquí. Ah. También pesa todo esto. Aquí podrás leerlo. En algún momento. Inspeccionar. No. Pues. Pues seguimos poniendo todas estas cosas. Que es. Espeso. Mira. Estamos a 175. Ah. En varios. Hay una cosa. Exacto. Vale. En ayuda. En munición. Ahora. Aquí tenemos. Armas. Vale. En ayuda. Ayuda. Son cosas para recuperarse. Botiquín. Ah. Pesa cero el botiquín. Muy bien. Eso. A ver. ¿Qué tenemos? Agua con gas. Esto pesa bastante. Pero bueno. Tenemos cuatro. ¿Esto qué es? Potenciador de rendimiento a base de esteroides. Buah. Esto es un droga. Yo. A mí las drogas nunca me han gustado. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. De grabación. Pero claro. Después esto lo cortaré. Pan blanco. Perdón. Bourbon. Hostia. Fuerte whisky. Pero así. La masa. Aumenta capacidad de carga. Pero. Y hay menos recuperación. De tal. Había algo parecido en Skyrim. Con los alcoholes. ¿Qué juego era? Sí. Bueno. Muchos. El alcohol te beneficia una cosa y después te quita en otras. Eso es bastante conocido en muchos juegos. Por eso que voy a dejarlo. Esto es pan. Todo esto restablece salud. Voy a mirar aquí a la derecha. Todo lo que sea restablecer salud y tal. Y que todo sume. Lo dejo. Esto es. Inyector. Daños cerebrales. Hostia. Nen. Lata. Esto es lo mismo. Lo dejo. Esto. Me quita. No. No quiero nada que me quite algo. Paquete de vidas. Las acciones consumen un... Ah. Sí. Este beneficia. Este beneficia. Lo había entendido mal. Trata de quemaduras. Todo esto es. Son beneficiosos. Por eso. Todo esto lo deja. A ver. He ido muy rápido. Todo esto parece beneficiosos. Y hasta aquí. Vale. Munición. Todo pesa cero. Lo dejamos. Pero bueno. Y como que pesa cero todo. Ok. Objetos arrojables. Hostia. La masa. La masa. Está ahí. Yo no soy mucho de arrojar. Bastante tengo yo. No soy muy... En el tema del combate y todo eso. No hago muchas feligranas. Intento hacer modo sigilo o modo cobarde. Es el conocido modo cobarde. Que es que te escondes. O te vas para atrás. Cuando hay mucha gente. Intentas que aislar a un enemigo. Bueno. Cuando hay un grupo de enemigos. Intentas aislarlo. Pero hoy no. Soy de suar un montón de... De armas. O de bombas. Y que tiras. Y hacer trampas. Y cosas de esas. Entonces esto voy a dejarlo. Porque no... No sé si después me hago... A ver. Munición. Ah. Esto pesaba cero. Hemos dicho. Atuendos. Aquí supongo que esto pesará bastante. Lo que voy a hacer una cosa. Lo que no sé si... Si puedo equipar. Entonces voy a salir de momento. Y voy a mirar los atuendos. A ver si puedo equipar algo. A ver. Atuendo. Ah no. Y aquí me lo he separado. Vale. Aquí me lo separa. Esto. Atuendo de minero. Uno por... O uno u otro. O esto. O esto. A ver. ¿Y dónde cambia? Ah vale. Es así un poco más. Pero son 15 igual. A ver. Arriba. Tiene las mismas... Tiene lo mismo. Prácticamente. Ah no. Hay una cosa que esto tiene menos. Voy a dejarla atuendo de minero. A ver. El casco este. Que pone cero. ¿Qué? Es cero de todo. No sé. ¿Es un casco que no sirve para nada? ¿O qué? Mono. ¿Es lo mismo? ¿Otro traje? Ah pero me gusta más este traje. Yo no sé lo mismo. Pues me voy a poner este traje. ¿Y este? Interior espacial. Ah. Pero no puedes combinar... Pone interior. Como si fuera ropa interior. No. O pones uno o pones otro. Y este protector. Esto será para algún... Vale. Pues me pongo este. Me ha quitado el casco. Y me pongo el casco. Entonces todo lo demás me lo quito. Casco. Ya tengo un casco puesto. Pero ¿cómo que tengo un casco encima de otro casco? No lo acabo de entender. Este parece más bueno. Y este más malo. Vale. Pues estos dos cascos me los quito. Y de masa... Tiene dos. Vale. Pues no hay mucho. Ah sí. Traje. Tengo también este traje puesto. Tengo este traje pirata de asalto. Y traje de minería. Vale. Pues ya lo tengo puesto. No hay mucho más que... Bueno. Sí supongo. O uno. O otro. No sé si me habré quitado todo lo demás. O este casco. O este casco. Vale. Y aquí... No. Se mantiene todo. Aquí ya hemos probado o uno o otro. Vale. Pues ahora ya podemos volver a la bodega. Estamos aquí en la bodega. Ya hemos quitado todas esas cosas. Esto de la ayuda. Todo esto. Vamos aquí. Y todo esto lo vamos a comparar con tu equipo. No estoy en la bodega. Pues estoy tonto yo otra vez. Otra vez me he equivocado de botón. Ah, bodega. Aquí. Esta es la bodega. Este es el inventario. ¿Qué he hecho mal? Ahora. ¿Y ahora por qué sale eso? ¿Por qué sale guardar ahora y antes no? ¿Eh? Bueno. No pasa nada. Como estoy solo. ¿O todavía queda alguien ahí? Oye. Si queda alguien ahí, comentar. Y dice, oye, mira, estoy aquí solo. Oye. Y hostia, te respondo seguro. Te puedo asegurar que te voy a responder. Sí es el único que está ahí. Pero creo que no hay nadie. No, verdad. Estoy solito. A ver. Vale. Ya he quitado esto. Ya he quitado esto. Mochilas. Estas dos mochilas las quito. Una y dos. Ah, no. Pero no lo he comparado. Ah, ya lo comparé. Traje espaciales. Esta también. Pero si me he quitado un montón de cosas. ¿Por qué? Daño. Estos son daños. Y aquí pone once. ¿Qué es esto? Once qué. ¿Hay once hachas? ¿Eh? ¿O no? Sí. No me había dado ni cuenta. Que tengo once hachas. Y que tengo diez. Estoy tontuco. Con razón. Tenía tanto peso. Y tengo siete cortadores. Pero qué flipada es esta. Y tengo tres pistolas. Y tengo ocho Grendel. Hostia. Este arma es guapa. A ver. Mira. Aquí puedo. Y tenemos. Aquí ya tengo. Hostia. Ahora me he quedado. A cuarenta y ocho. O sea. Y todavía me puedo quitar aquí más cosas. Mola. Mola. Mucho. Entonces. Aquí ya está todo más o menos lo de ayuda. No pesaba mucho todo esto. No había nada que pesara. Esto pesa. ¿Esto qué es? Rancho de batalla. De la no sé qué. De la CU multi envase. Relaciones estándar de colonia envasadas a granel. Pero esto pesa mucho. Pero todo esto es algo. Voy a dejarlo porque en algún momento me va a hacer falta. Sí o sí. Vale. Pues estamos aquí en las armas. Ah. Y ahora salgo. Salgo. Me miro el inventario. Y miro qué arma es mejor. Y el resto me lo quito. El cortador me lo dejo. Porque me hace falta para recoger minerales. Esta pista. Hostia. Tengo 325 proyectiles. Qué guapo. ¿Y esto qué es? A ver. Daño. Ah. Bueno. Sí. El daño está aquí. Pero claro. Es que tengo un montón de proyectiles. Tiene muy poco daño. Vale. Esto es un hacha. Que me puede servir en algún. ¿Y esto? Solo tiene 3. Ah. Son los mismos proyectiles que de esto. Vale. Ajá. Son balas normales. Vale. Pero esto es una metrallita. Dispara mucho. Y desperdicia mucho. Esto tengo 100. Tiene 4. Este tiene un poco más. Este mola más. Este ya lo he usado me parece. ¿Y esto qué es? 72 proyectiles. 11 de daño. Lo voy a poner en favorito. ¿No? Ah. Sí. Tengo que poner un espacio. Lo pongo. Aquí. Vale. Y el desmoralizante este. Pues no tengo ni idea qué es. Desmoralizante. Y pone aquí antipersona. Matir de daño. Esto de momento lo voy a dejar. Y el resto también lo voy a dejar. Esto tiene pinta. Es ser bastante cañero. Lo voy a poner aquí. Y ya está. Esto y esto lo voy a dejar. Vale. A lo mejor el desmoralizante ese. Bueno pero. Vamos a trabajar en la bodega. Y vamos a hacer el proceso ese. De ir a la bodega. Salir. Y así. Ahora sí que me deja lo de guardar. Porque antes no me dejaba. Voy a dejar el Grendel. Y el desmoralizante. Hostia. Esto no lo había visto. Es esto. Bueno también lo voy a dejar. Tengo un montón de armas. Yo no soy mucho de. Vale. Pues estamos. Tenemos 40 de masa. Y. 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 Vale. Y ahora aquí hay que hacer. Vamos a. Aquí. Misiones. Un pequeño paso. Haz un salto. Gravitacional. Gemison. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está eso? Hostia. ¿Tú esto? ¿Tú las misiones que he hecho? Ya. Pues estoy contentísimo. No. Os lo. Os vaya a creer. Acabo de. De tener. Mi primer. Suscriptor. Sí. En serio. Sí. De verdad. Pues me ha escrito. La persona. Que es un. Champion. Se llama. Kevin. Piñero. Márquez. Y. Me ha escrito. Y. Me ha dicho. Que le ha hecho. Muchísima gracia. El vídeo. Que hice. A modo de promoción. Y a. Y a modo de. Yo que sé. De. Como medio de broma. De promoción y tal. Y me ha comentado. Que le ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y. Y eso. Y. 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 Un poco. Una broma. Y tal. Y. 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 Bueno. Y. 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 Como decía. Al principio. De este vídeo. Creo. Que. Lo más importante. De esta vida. Es. Ser feliz. Y. Y. Si puedes hacer feliz. A alguien. Pues. Oye. Pues. También te hace feliz. Y. La felicidad. Se contagia. Y. Mira. Y. He hecho feliz. Bueno. He hecho sonreír. A una persona. Y. Es. Esa sonrisa. Pues. Hace feliz. Pues. Lo dicho. Kevin. Muchas gracias. Eres el primero. Ah. Y. Sobre todo. Eres único. No eres uno más. No eres uno. Que. Que se ha suscrito. A un canal. De un youtuber. Super famoso. Que tiene. Millones de suscriptores. Y. Por supuesto. Que os pensáis. Chicos. A esa gente. Vosotros escribís. A esos youtubers. Super famosos. Que hacen unos vídeos. Con una calidad brutal. Que no tiene nada que ver. Con la calidad que hago yo. Por eso. Lo mío es una mierda. Pero. Si escribís algo. No os van a responder. O sea. Olvidaros. No. No responden. A tanto. A. 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 le hizo sonreír y ya está y continuamos con el juego no sé ni dónde estaba entonces había así había dejado todos los las armas todo entonces ahora hay que ir a por la misión entonces un pequeño paso o haz un salto que no sé ni hablar tío gravitacional a jemmison jemmison hostia qué nombre pues vamos a hacerlo os recuerdo que estoy en dificultad máxima y de momento no me han matado es muy malo pero tengo mucha experiencia a jugar a modo cobarde y y tal eso sí que sí que tiene bastantes crasheos de este juego pero bueno se lo dejo se lo permitió qué escándalo bueno yo yo al menos lo escucho muy alto eso sí no sé si después en el vídeo se escucha tan alto esto me traen malos recuerdos me acuerdo de la manera que me dejaron aquí en la nave está digo y ahora qué hago todavía no tengo muy claro todavía no sé mucho qué hacer pero bueno y por qué tengo el casco tan mal porque no porque no he reparado el casco no entiendo no me deja reparar no 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 me entero en este juego no me entero no me entero pues iba a decir algo pero se me ha olvidado pero bueno ya ya me he enterado la cabeza entonces vamos a poner el mapa vamos a hacer vamos a hacer esto un poco interesante mira aquí esta zona la es bueno la medio explore bajé vi que no había ni dios y me fui adiós ya tengo aburrido tío si está bien la soledad a veces necesitas necesitas estar solo para pensar en ti en tus cosas en tus problemas y tal pero en ese momento no me apetecía estar solo en un en un sitio tan amplio y que no se vea ni dios es una parte de ese vídeo promocional y es bastante divertida por lo menos a mí me divierte aquí es donde también bueno fui a encontrar el pirata ese vale y ahora en algún lugar del universo vamos a tirar un poco para atrás aquí hay algo más también hostia yo con este juego estoy muy perdido pero tiene tiene algo el o sea en los últimos tiempos siempre siempre hemos tenido juegos que te lo dan todo o sea te llevan como se dice habitualmente te llevan de la mano a los sitios o sea las misiones de tienes que ir a tal punto vale y tiene eso ahí donde este también lo tiene no digo que no lo tiene pero tiene un componente muy alto de que te sientes totalmente usted tiene la onda esa curioso tiene un componente muy alto de que te sientes totalmente perdido tienes que aprender un montón de cosas y eso me gusta vale ese punto significa que estoy aquí es eso si script aquí estoy yo y ese punto soy yo vale ahora donde tenemos que ir y esto del salto gravitacional esto parece que sea eso esto es una onda gravitacional eso que veo ya hay entonces se tira otro más para atrás a mí a lo aquí está esto lo intuía esto lo estoy improvisando totalmente no penséis que esto que antes lo mirado y lo preparo no es que no tengo no tengo mucho tiempo yo para ni primero para prepararme los vídeos y mi segundo para después editarlo no tengo mucho tiempo tengo algo para después de editarlo pero para prepararme no tengo nada o sea tengo mi vida en la que siempre intento ser feliz siempre y es mi consejo que os doy a vosotros hacer todo lo posible para ser feliz pues habrá que explicar aquí o no no hay que misiones mostrarme mostrarme que estoy otra vez aquí atrás pues no me aclaro o soy torpe a ver que opción me da a vale vale porque esto es un fallo un poco bueno esto es un poco pijotero si tú pones aquí encima que es un poco que es como dijéramos lo que tiene que ir pero no tienes que ir al planeta ese apretas y que puedes ir después dentro del planeta de estrellas el símbolo pero que el que tiene que ser símbolo ese a ver qué opción te de aquí esto que es este no tampoco no entonces me cayó no ha dicho nada establecer rumbo a amigo y si pongo aquí también me establece rumbo sí y como es esto a no pero no me deja que bueno entonces qué hago ves es lo que comentaba antes no tengo ni idea que hacer establecer rumbo clico aquí establecer rumbo fuera de eso establece rumbo y ahora clicas aquí y ahora salto y ahora doy el salto gravitacional y aquí veo que eso está un poco un color un poco sospechoso de que no vaya a llegar a lo mejor aquí a la derecha consumo de combustible pero bueno vamos a probar la bodega la hermosa tope alfa centauri jemison ok interesante pues vamos a hacer el salto salto grab pendiente alimentar motor gravitacional si mal no recordar este vale entonces había que darle pulsar por aquí en algún a vale y abajo está vacío entonces vamos a quitar esto es lo que entendí yo esto es el láser esto es armamento y esto es misil vale vamos a quitar un punto de aquí quitamos otro punto de aquí de armamento de motor no porque esto es escudo y otro de aquí y se lo damos al a esto hostia wow wow eh pues esta bueno como se decía en mis tiempos con mola nave frontier habla la seguridad de las colonias unidas mantenga el rumbo y prepárese para un escáner eh vale escáner completado no se ha detectado contrabando vale hostia me das permiso y vale y hay una nave es que hasta ahora gente eh es es que estaba prácticamente solo aquí hay un montón de gente hay un montón de naves una va para arriba otra van para abajo otra para la izquierda derecha van por todos lados vale entonces no es que aquí lo que he aprendido es que desde desde aquí no puedes hacer nada o sea aquí solo visualizas o luchas en en esta en esta pantalla así como que como quieras o en este modo lo único que hace es visualizar cosas pero realmente no te pueden mover aquí tienes que irte al mapa espera espera si se ir al mapa jajaja entonces aquí en el mapa aquí si que puedes moverte y aquí es donde tengo que ir ves y aquí fijar objetivo para aterrizar y aquí aterrizo que es lo que leí yo en algunos comentarios y tal de críticas que no te permitía aterrizar manualmente no no se veía como tú bajabas al planeta y claro te vas acercando bueno pues ya estamos en Jevinson y por desgracia hay una una cinemática que no se ha podido visualizar porque debido al enésimo crasheo pues he tenido que recomponer el vídeo pero bueno bueno después de esta aclaración espera que pase la nave que fuerte que fuerte pues comentaros lo siguiente mucho ruido tengo mucho ruido espera un segundo ahora comentaros lo siguiente a ver acabamos de llegar a Jevinson y esto es un no es una ciudad que hay en un planeta aquí se podría investigar ostia esto se lo han currado bien eh mira hay un tío aquí hola sinceramente me sorprendo cada vez que veo a esta nave volver de una vida ah pues oye pues vuela bastante bien mira he llegado y está bastante lejos y he hecho un salto gravitacional o sea que no va mal y claro aquí podríamos hacer de todo explorar todo no sé todas las partes de esta ciudad que es lo que a ver si te dice algo hola pues no tienes educación ninguna oye técnico de que lado has dicho hola no me dices nada bueno pues tu mismo pues lo dicho anda esto pasa con todos los RPGs llegas a un sitio nuevo hay una ciudad lo que sea y dices hostia aquí hay yo que sé puedes hablar con todas las personas puedes explorar cada casa y entonces tiene un sentimiento de bueno que te sientes abrumado totalmente porque es que es una pasada es te puedes tirar horas ahí pero bueno vamos a hacer un 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 proceso normal hemos aterrizado aquí hay un tío que es parece un controlador está en mi nave y vamos a hablar con él aquí está la persona al mando mi tripulación puede revisar tu nave pásate por el kiosco de la autoridad comercial si necesitas descargar algo hostia muy bien pues tengo la nave bastante hecha polvo entonces me la reparas por favor claro nos encargaremos de cualquier agujero sello roto y demás que veamos si pero mil créditos es un poco caro pero que puedo reparar otra vez no cambia bueno a ver que más podemos hablar con esto donde dice que puedo vender cosas la autoridad comercial tiene un kiosco de venta al lado de mi puesto está cerca de la rampa cerca de la rampa eso jemison mercantile es la tienda más cercana si estás buscando un poco de todo está más adentro pasado el control de seguridad vale o sea la rampa es lo que está detrás tuyo supongo que puedo entender a ver no te puedo encontrar más de la nave lo encontrarás a la izquierda cuando llegues a la plaza vale déjame ver qué naves tiene esto no me interesa me gustaría ver y modificar mis naves mis naves joder no todavía no he llegado a ese punto pues muchas gracias señor parece todo en orden si me necesitas estaré en mi puesto gracias y dónde está tu puesto ahí parece que es tu puesto vale esta es la rampa y este es vasco hombre vasco qué buena cara que haces hoy hoy estás contento verdad hemos llegado a un planeta nuevo ostia se ve bonito a pesar de que Bethesda usa el mismo motográfico que casi para para morrowing no ahora no tanto pero casi eh te empujado si te molesto bueno no lo hago más bueno lo dicho gente aquí se podría explorar de todo podríamos ir para todo mira este está en su puesto ya se ve bien eh bueno no no a ver no es la calidad más alta pero oye eh tirar de este juego vamos vamos mira para allá está el objetivo principal mira aquí 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 una reunión en las colonias unidas no quedará impune vaya os instalaremos en vuestro nuevo destino cuanto antes para ti y Bobby eso incluye conocer a tus nuevos padres de ACO mis padres no están muertos se subieron a otra lanzadera les veré al llegar allí ah bueno si es una posibilidad nosotros Elena Chambers identificación SSCOM1327HCHA era la administradora de la estación bien debo informar en el TAMC cuanto antes el trato recibido hasta ahora ha sido inaceptable vaya perdiste toda autoridad cuando los fanáticos de la casa Varun irrumpieron en el perímetro de la estación y no iniciaste los protocolos de evacuación adecuados gracias por tu servicio te encontraremos un nuevo puesto acorde a tu experiencia y el señor Botch permítame decirte que es un honor conocerle como que Botch dicen que usted es la única razón por la que alguien salió con vida de allá por suerte no olvidé mis conocimientos básicos de vuelo no había pasado tiempo a mi lo de disparar un arma he leído mucho sobre Nueva Atlántida que guay es cierto que el TNA va 8.000 kilómetros por hora que los ciudadanos tienen descuentos especiales eso es rápido eh y lo de que toda la ciudad celebra tu cumpleaños el mío es el 11 de junio por cierto mis padres me llevaron a la ciudad de Aquila el año pasado y olía fatal joder pero aquí no huele mal mmm no sí no y señalaré el 11 de junio en mi calendario le paso a la cara esta bueno los purificadores de aire de Nueva Atlántida son de primera la ciudad de Aquila no me hagas hablar de esos paletos eso es un poco injusto no crees los comandos de Freestar me ayudaron hace unos años me emboscaron unos espacistas cerca de Nario me ayudaron sin hacer preguntas hasta con las reparaciones para poder hacer un salto de emergencia a casa buena gente en cualquier caso debéis de estar agotados dadme un momento para coordinar algunos detalles con la seguridad tengo que llamar a seguridad si me disculpas ¿le vas? ¿eres tú? ¿me dices eso? hola ojalá que la camarera del viewport deje de quejarse a los de seguridad no sé que ha perdido pero no lo recuperará si sigue molestándonos no puede hacerme esto habla misión actualizada actividades habla oye pero deja un dejar un poco más ahí para que pueda leer no lo quites enseguida por qué hacen eso a ver aquí actividades habla con la camarera de viewport y tengo el pequeño paso que esta es la misión principal que he avanzado bastante vale muy bien ostia estoy bajando tono de voz eh vaya curar gente yo ay las madres pues si eh ¿puedo hablar contigo? ahora no puedo hablar contigo tú si verdad por cierto te han llamado Ricardo Bosch dios mio como puede decir Bosch nunca había escuchado eso Bosch de toda la vida se ha dicho así pero bueno supongo que se te ha pegado ¿no? si la galaxia está en paz y aún así parece más peligrosa que nunca pues si los espacistas la casa Barum y la flota casi todos quieren su parte bueno ¿qué ha pasado con los viejos tiempos? cuando flotábamos entre las estrellas y soñábamos la gente ya no la gente se ha materializado demasiado es todo la gente ya no sueña pero bueno eh espacistas ¿quién son? ¿en serio? debes de haberte pasado toda la vida bajo una piedra lunar si no te has cruzado con esos imbéciles pues si pues son un grupo de patanes espaciales vuelan por ahí y atacan y roban a todo el que ven son bastante desorganizados y es fácil defenderse de ellos hasta que deja de serlo bueno no se parecen en nada a la flota carmesí normalmente los piratas quieren tus cosas así que a veces se puede razonar con ellos en cambio los espacistas suelen disparar primero y preguntar después joder pues es complicado entonces tratar con ellos bueno ¿quién es? ¿cómo describir a la casa Barum? ¿qué es la casa Barum? imagina un montón de colonos que hace años pusieron rumbo a las estrellas se desvanecieron y luego reaparecieron como una especie de sociedad religiosa facción secta llámales como quieras creen en una deidad celestial llamada la gran serpiente es algo espeluznante hará como 100 años se pelearon con todo el mundo con los sistemas colonizados no estudiaste en el colegio la cruzada de la serpiente o qué? no lo recuerdo se firmó la paz más o menos luego simplemente desaparecieron están por ahí en algún lugar o eso cree la gente los que nos atacaron eran fanáticos eso está claro si te encuentras con ellos huye entendido? gracias por la información esto de ya es una respuesta muy escueta no es propia de mí así somos los humanos podemos arruinar hasta un vaso de agua como que podemos arruinar hasta un vaso de agua nunca habéis escuchado esta expresión oye si alguno de vosotros habéis escuchado esta expresión comentarlo ah no verdad si estoy hablando solo hostia hostia me creo que soy un youtuber y todo ¿decias algo? sí que decía eso pensaba que era un youtuber que la gente escribe mis vídeos y comenta cosas pero no es el caso bueno si alguien se despista y llega hasta aquí y quiere como que queramos escribir y tal y responder a uno o confirmarme si si realmente ha escuchado esa expresión pues yo pues se lo agradezco con un like yo también entonces yo soy muy soñador algunos seguimos soñando no sabes lo que me alegra oírte decir eso estoy contigo gracias como no mirar al cosmos y sentirse abrumado por su belleza hay tantas posibilidades tanta esperanza pese a los últimos acontecimientos vaya tú también estás topado con la flota camersi ¿verdad? pues si tuve que tirar un cargamento el año pasado joder ¿te lo puedes creer? supongo que hoy en día se puede vender cualquier cosa las personas también en el espacio lo único que hacen es atacar y huir saltan te roban tus cosas y se van a todo mantén la calma y por lo general podrás salir del apuro desde que iban con barcos pero si te los encuentras en tierra tienen el dedo muy suelto a la hora de apretar el gatillo pues es verdad primero no te pregunto a quién eres bueno soy Ricardo Bosch era el investigador principal de la estación Bosch, no Bosch todo iba bien hasta que esos chalados de los Baroom entraron a montones voceando sus rollos sagrados o lo que fuera aquello ni los marines pudieron contenerles la verdad es que tenemos suerte de haber salido de allí de una pieza ahora solo quiero volver al trabajo ¿dónde está esa mujer? ¿qué mujer? en otro momento ok Ricardo Bosch hemos hablado ¡ah! está tu pieza aquí la, aquí se ha ido oye hay que decir que aquí hay una envergadura de diálogo bueno, me refiero que una cantidad de diálogo brutal chaval y las naves son un poco escandalosas pero bueno el chaval hola chaval hombre, es pequeño tío pero es difícil hacerlo mientras corres pensé que nos disparaban los mercenarios de ecliptic pero resultó que no que eran unos que gritaban sobre serpientes y cosas así ya pues chaval, ¿qué es eso tío? ¿cómo quieres haber estado en una batalla con lo pequeño que eres todavía? a ver, la galaxia es un lugar duro chaval la galaxia es todo diría yo bueno, tú dices galaxia es todo ¿es todo es duro entonces? pues sí, la vida es dura ¿es apropiado decirle eso a un niño? ahora ya estoy bien espero que mis padres no tarden mucho en venir no sé, pero tiene pinta de que tus padres ehh... ¿qué haces el analista? y mírame ahora ¿qué? ¿por qué me ha salido, me ha sacado del diálogo? ¿serpientes? sí, era algo como las serpientes y las culebras y os comerán a todos las estrellas os espachurrarán o algo así necesitan un psiquiatra ¿qué es sobre un niño pequeño sobre mercenarios? joder joder vale vale sí sí soy explorador ¿has pensado en unirte a constelación? de momento no ya empezamos con los gremios vasco vamos a seguir un poco vamos venga había una tienda por aquí pero claro yo tengo la duda tengo todas las cosas en la bodega bueno bueno ya lo venderé a ver os explico gente yo mi idea es jugar tranquilo supongo que muchos youtubers de estos que tienen millones y millones de seguidores pues van un poco a saco van directo a a eso yo me gusta jugar tranquilo y lo que salga saldrá y evidentemente esto puede durar una eternidad pero bueno lo que dura ha durado y... y ya está si se juega más o se juega menos no es problema va bien ciudadano otro ciudadano no me gustaría vivir en otro lugar vaya aquí hay una barrera parece ah no se te hará un escáner al entrar en la ciudad no te detengas ok un ciudadano entiendo que cuando ponen ciudadanos no sé por qué no hay nada que hablar no hay nada importante son solo ciudadanos vale no te buscan todo en orden gracias no es necesario llevar casco en este planeta ah no? pues no lo sabía gracias por la información es que voy con el casco y me siento un poco oprimido claustrofrobico tengo otro casco más de estos raros pero si me lo he quitado ah bueno claro esto representa que te lo has quitado y aquí se ve con eso quitado es un poco raro yo no pondría eso así y ahora me pone con eso pero ahora si me quito y vemos ahora ahora estoy sin casco y el traje que llevo porque tampoco es muy apropiado pero ahora que pienso me he dejado todo en la nave joder y si me quito esto como estoy ah estoy así ah pues así es suficiente ves? ahora estoy más tiro uno más para atrás ahora que está hablando con el guardia vasco o si con el guardia de las Q entonces la ciudadana donde estaba la tienda que misiones tengo que misiones tengo? al principio los dejamos tengo que hablar con la camarera o sea todo el diálogo que tenía con esas personas era con la camarera esto de la UC estos son parece los una secta de estas es oficina de seguridad no, yo quiero vender los movimientos no me gusta no me gustan nada estos movimientos si me acerco a alguien entonces activo un diálogo que eso te indica que hay una misión uff pasé un juego de 2023 esta manera de correr perdona que te diga pero oye pero no había una tienda para pasar la rampa o algo así? o al lado de la rampa? es ahí abajo? porque ahí no había nada aquí parece que hay un control de seguridad sabes el científico que hay delante del tank? observa los árboles parece disgustado no creo que le pase nada malo pues a lo mejor no sea la rampa esto vaya es una otra misión habla con el científico que hay junto joder no me dejan leer tío que hay junto whiteboard ah no que hay junto al árbol habla con el científico que hay junto al árbol que árbol no he visto árboles aquí vale allí y aquí como se corría así ya me he acordado puedo correr por aquí chicos? ya me lo habéis hecho ya me lo habéis hecho aquí hay varios árboles no entiendo nada ahí está no? bueno vamos a hacer no vamos a hacer quitar esta activa esta activa esta esta activa estoy tonto ahora sí y ahora porque no me deja y ahora activo la del árbol y esta ahí vale ya me lo habéis señalado y yo lo que quiero es buscar una tienda por eso este es el transporte de nueva atlantida o cna ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad podemos subirnos para ir al distrito del tank ya pero no me hace no, osea yo no quiero hacer eso ahora no quiero irme de aquí estamos aquí y aquí habla con la camarera habla con el científico que hay junto al árbol es tan más lejos y esto que es? ve a la logia distrito del tank vale yo creo que tenemos que hacer esta y habla con la camarera está cerca este mapa no me acaba de gustar mucho es un poco raro no sé al ser de esta manera no me acaba de gustar porque no hace un mapa normal esto hay que explorar muchísimo vamos a a cambiar un poco de esto no esto no y esto lo quito y hablo con la camarera que parece que está más cerca ¿dónde está la camarera? ahí parece que está más cerca a lo mejor tengo suerte si bien está a 90 metros 80 a lo mejor tengo suerte y por aquí está la tienda eso es un café y ahí parece que hay más cosas ¿esto que es? ah aquí es donde donde vendo cosas compras chocolate aquí con frecuencia aunque le he informado en repetidas ocasiones de ello gracias por pasarte echa un vistazo si quieres puedo ocuparme de las transacciones si tienes dudas tu pregunta gracias pero se te ve el pelo muy mal a ver querría ver que tienes a la venta que bien montado tienes esto osea que que no se gracias es mucho trabajo pero acaba dando sus frutos y no puedo llevarme todo el mérito Gerhard mi socio hace gran parte del trabajo entre bambalinas de no ser por él no se que habría sido de mi muy bien quería ver lo que tienes a la venta a ver pero te quiero vender yo también a ti eh esto que es comerciante compras aquí está el vender y y claro eh no tengo osea tengo evidentemente tengo que coger las cosas del del frontier vale gracias por venir me he agachado y me he levantado esta me he agachado ¿ves? no soy el único y este tiene nombre seguro que tiene que haberse una pieza de misión hoy en día llaman arte a cualquier cosa pues si la verdad es que si tienen un mal gusto eh eres manchard correcto me dedico desde casi siempre a la compraventa de arte en todo el territorio de los sistemas colonizados y por eso estoy hoy en Nueva Atlantida muy bien para poder entregar una pieza a un cliente muy peculiar no sin embargo la obra en cuestión aún no está en mi poder vaya esto huele a misión tú podrías ir a por la pieza y traerme ¿qué te he dicho? por supuesto te recompensaré por el esfuerzo evidentemente es de ir de un punto A a un punto B eso no cambia nunca mmm bueno ¿en qué consiste exactamente? debes ir a recoger una obra de arte la transacción ya está realizada y no tendrás que presentar créditos tu tarea se limita a recibir la pieza y traérmela no tienes por qué preocuparte el encargo es sencillo parece sí parece que sea sencillo a ver si después se complica y también parece aburrido pero vamos a hacerlo porque hay que ganar experiencia excelente Zoe Kaminsky te entregará la obra en la sede de la autoridad comercial dile que buscas la pieza de Samson Zebrail ella lo entenderá luego me la traes aquí y recibirás tu recompensa espero que sea suculenta ¿trabajas por aquí? más o menos mi trabajo no me ata necesariamente a un solo lugar así que por eso viajo por todos los sistemas colonizados muy bien estoy aquí en busca de una oportunidad pero antes estuve en Aquila y antes en Neon en mi trabajo no puedo permitirme quedarme en un sitio mucho tiempo ¿puedes contarme algo sobre ti? pues no mucho además de que soy un macho de arte creci en Neon aunque siempre supe que tenía que irme de allí yo siempre he viajado mucho y... y algunos trabajos extraños algunas entregas que al final me llevaron a donde estoy ahora nunca pensé que haría lo que hago pero la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida no cuadra mucho porque la gente que viaja mucho tiene mucho que contar claro yo he viajado mucho y... en mi vida pero mucho no sabía que la autoridad comercial trabajara con obras de arte hombre claro por supuesto cómo no creo que se pueden conseguir artículos impresionantes en la sede de la autoridad comercial pero de momento me conformaré con esta obra de arte muy bien muy bien pues... pues gente hostia que peinado más raro ah no... peinado digo que tonto es un sombrero pues gente hasta aquí he llegado el capítulo de hoy de Starfield esta grandiosa aventura que no sé lo que durará y no sé si algún día se acabará eso está por saber así que como siempre ahora me despido y... os repito lo mismo por favor sed felices y... si no lo sois intentadlo con todas vuestras fuerzas venga... chao chao hasta la próxima hostia chao chao hasta la próxima